Yo quiero hacer de mi alma una canción divina Una canción que tenga alas de Golondrina Para que sean sus nubes hojas del sentimiento Que las arranque el viento y te las lleve a ti Para que te acuerdes de mis besos A pesar de todas las distancias Esta canción te ha de alcanzar muy lejos Y te ha de hablar de mi pena y mi sanción Y si el viento canta en tu ventana Piensa que es mi alma dolorida Que basta a ti para curarte en la vida Tú y yo serás solo de ti mi corazón ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!